Saludos y bienvenidos a Tactical Noise, aquí nuestro segmento de Quick Tips. Mi nombre es Ismael Carlos, instructor certificado. Llega un momento que los objetivos de papel o de cartón que usamos pueden convertirse en algo un poco aburrido. Afortunadamente tenemos alternativas. Para el Quick Tips de hoy, creatividad con sus objetivos. A todos nos llega el momento en que la repetición del mismo objetivo de papel nos cansa. Además notamos que las prácticas son similares y poco divertidas. Aparte, no necesariamente su armería de preferencia o polígono tenga muchas alternativas para seleccionar un objetivo que le sea retante y divertido. Por ende, nos vamos a ver obligados a inventar o utilizar la creatividad para retarse en sus prácticas. Alternativa número 1 son los Post-it Notes. Esto que está aquí. El Post-it Note nos brinda la oportunidad de pegar varios cuadritos en el objetivo y poder rotar entre estos. Es simple para poder crear y tiene dos opciones ilimitadas para configurarlo. Literalmente lo que estoy hablando son estos Post-it Notes que los sacamos y cogemos un objetivo que tengamos disponible en el momento dado, si lo tenemos en la armería o en el polígono, podemos coger esto y pegarle uno. De esa manera, nosotros podemos ir alternando el patrón y creando un espacio divertido para poder practicar, siempre y cuando mejorando sus expectativas. Alternativa número 2. Marcadores. Sencillo. Con su objetivo regular o un papel en blanco puede dibujar diferentes figuras con diferentes tamaños para poder crear una experiencia única. Al igual que la anterior, las opciones son ilimitadas y sencillos para crear. Detalles, vas a necesitar un marcador. Déjame ver dónde deje los míos. Aquí los tengo. Estamos en el momento dado. Tenemos tape y tenemos dos tipos de marcadores. Con marcadores lo que nos referimos es que usted puede crear este tipo de dispositivos. Un pedazo de cartón y con marcadores y tapesitos creamos una forma individual para ustedes. Ambas de estas alternativas te podrán ayudar a crear objetivos más retantes o complicados para afinar aún más tus destrezas con tu arma. Deja que tu creatividad fluya y utiliza los recursos disponibles para que puedas tu práctica en el polígono sea más eficiente y divertida. Para más consejos como este, síganos en las redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como Tactical Noise. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!